Hola, hola mis amigos, mis parceros, mis hermanos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es un fuerte abrazo, un cordial saludo y toda la fuerza de mi cosmo y un super agradecimiento a todos los miembros del canal, Sebastián Pintor, Sactiel, Armando, Kuya, Leandro, Víctor, Señor Ale, Ruiz Ruiz, Helmut, Neidy, John Marco y Arturo Villegas, gracias por su apoyo y su preferencia, si tú quieres y puedes, pincha el botón de unirte y adquiere una membresía, bienvenidos a una entrega de las noticias de la semana. Eventos, novedades y todo lo que tú tienes que saber para estar bien informado al mismo tiempo también, señores, es hoy, es hoy, es hoy, el gato de la fortuna, el banner más importante de todos los tiempos y lo que tú siempre debes hacer, así que por favor trata de completarlo, de hacerlo y si no, recuerda que dura siete días, así que no hay afán y tienes la posibilidad de farmear, creo que 115, 120 gemas de esta semana, hasta el próximo domingo antes que el gato de la fortuna se vaya. Voy a hacer un video diciendo que cuántas gemas vas a poder farmear semanalmente y mensualmente para que de esta forma pues tengas una perspectiva y puedas servirte de apoyo en cuanto a la programación de tus recursos. Arrancamos entonces siguiéndonos a el Facebook oficial donde, como dijimos en el guiño guiño de la semana, tenemos que nada más y nada menos, Epistopel Jouma, Kairos en las Jouma, va a ser el banner oficial. Un personaje que realmente quedó demasiado cara de armar, que sí se encuentra instaurado dentro del metajuego, pero es un personaje que requiere o necesita ciertas condiciones para que pueda reventar todo en primera ronda. Te recuerdo, ya ha salido cierto team, cierta alineación al lado de Saori y al lado de Persephone que prácticamente modifican o evitan de que Jouma haga lo que tiene que hacer en primera ronda y se nos convierta en otro personaje. Yo te invito el día de hoy a que por favor mires a Jouma de Nefistopeles en las Kairos como un personaje dual, un personaje que no lo debes de empezar o seguir mirando como un DPS, un atacante puro y nato. Yo te invito a que por favor empieces a utilizar sus otras habilidades, te hablo, la habilidad de curación es muy buena, entonces ubícate un Jouma o trata de armarte un Jouma enfocado en poder tener una alineación completamente full vida en segunda y tercera ronda para que cuando ya llegue sus 2, 3, 4 y 5 o 6 turnos pueda hacer lo que tiene que hacer. Entonces yo lo estoy jugando así, no estoy yendo a atacar en primera ronda, sino que más bien estoy colocando la segunda habilidad para evitar que me hagan daño, la tercera habilidad para ir curando la tercera habilidad pero con la segunda, con esta, la cámara misteriosa para poder hacer daño directo, pero un daño single target y no un daño AOE. Entonces hay que mirarlo, un personaje que espero que se mantenga en el top 10 del metajuego global, creo que está en segundo lugar o tercer lugar, no, tercer lugar no, espérate y le digo dónde está, vamos a ver como en cuarto lugar, quinto lugar, de verdad no me acuerdo, vamos a ver la clasificación, dónde se encuentra según esto nuestro banner oficial. Te recuerdo, es un personaje SS, es un personaje que va a necesitar muchos, muchos libros que están en el noveno, aún se permanece en el top 10, entonces pilas con eso sí es necesario, pero ya empiezan a ser los ocultes secretos del chino pendejo, el chino percanta y lógicamente todas las unidades luego de que llegue su primera aparición y que regrese como en esta ocasión, créanme, que le van a hacer esas modificaciones secretas que a nadie le gusta. Entonces en el Facebook oficial nos regresamos aquí para ver qué clase de comentarios, vamos a ver dos comentarios solamente, pero es esto verdad, se nos está poniendo bastantico feo porque, bueno, al parecer la gente no está, no está, no está dándole la importancia que requiere esta clase de publicaciones. Ahora nos vamos a ir para la segunda parte del video que son las noticias de China. En las noticias de China tenemos esto que es supremamente importante, señores, que sepan qué es lo que se viene en China, que es lógicamente una pequeña ventana, futuro de la versión global. Lógicamente este miércoles se va a agregar a la armadura renacida de Saga Zapuri y en este tiene una renacida que no lo va a atacar del olvido porque lógicamente Saga aún se encuentra metido dentro de los arquetipos de alineaciones y el top global, pero le da un plus como para tratar de sobrevivir un poco más. Me interesa esto, por ejemplo, aquí dice a un espacio de diferentes dimensiones manteniendo por las 12 capas de energía especial, el modo de que todos los enemigos del espacio reducirán su poder de ataque. Me parece que aquí hay una reducción de ataque, atributos de defensa y velocidad en un 15% y el 10% del daño sufrido entre sí, es decir, una replicación de daño, se va a replicar el daño. Otro, el daño obtenido indirectamente no se transmitirá dos veces, cada luchador enemigo reducirá una capa de energía especial después de actuar, eso sí, la unidad tiene un escudo después de actuar, el espacio que soporta el daño de escudo se habilitará en un 100%, Saga es gratis, es inmune. Ahí se equivocó el traductor, es inmune en el espacio dimensional y gana un 30% de doble resistencia, eso es lo que le agregaron, me parece que han vuelto inmune a Saga y le dieron mucha más resistencia. Aparte de eso, durante la apertura del espacio dimensional, cuando Saga, y esto es lo nuevo, caiga por debajo del 50% de vida por primera vez, obtendrá un escudo del 10% de su salud máxima y cuando caiga por debajo del 20%, ganará invisibilidad. Esto dura dos rondas de acción completa, ojo con esto. Así que son varias cositas, creo que vuelven inmune, le dan ciertas cositas que está bastante, bastante chévere. Y aparte de eso, también se nos viene un nuevo cosmos, este como está bastante llamativo porque dice que cuando el daño acumulado sobre uno mismo excede el 25% de la salud máxima, inmediatamente purificará todos los efectos negativos actualmente en el caballero y obtendrá un escudo del 15%, es decir, un cosmos que purifica y te genera escudo. Esto está muy bueno para poder salir de todos esos efectos de control que tenemos de manera tan absurda dentro del metajuego, con serafina, exclamación de Atena, bueno, todo lo que sea control, este cosmos va a ser el cosmos la punta de lanza para poder ser anticontrol con cosmos. Entonces, lógicamente, a aquellos caballeros que son anticontrol, pues les cae bien y los que no, los que son muy controlables, que necesitamos que actúen, le va a caer de puta madre, como dicen. Espada legendaria, el pequeño universo, se llama espada legendaria, el pequeño universo, a esperarlo con ansia y a ir por él sí o sí. Entonces, llegará, lógicamente, en bendición de reencarnación de eventos cósmicos, así que guarden sus piedras para que vayan por él. Otra cosita, les recuerdo, carcel lunes, tenemos los eventos del 6 de noviembre. Lo más importante, libro, una impotencia de luna de barro y me imagino que va a llegar Oneiros con, lógicamente, la medalla de caballero. Va a llegar la skin de diácono en el silencio, tenemos 3.000 guiños guiños en la semana, sorteo de la suerte, el reembolso del email, bolt y trial y, lógicamente, un evento de entrega de sesión de 7 días. Ahora bien, pasamos a la parte más importante, el primer lunes de Cámez, y te hablo, que es el gato de la fortuna. Te voy a hacer de una forma rápida y resumida cuál es mi cábala, mi táctica, para poder tratar de burlar, digámoslo así, ese algoritmo gacha, y, lógicamente, te va a dar un promedio de 140 gemas, eso es lo que el gacha te va a dar, siempre que tengas, para hacer todos los pasos del gato, regla número 1, te va a dar mínimo 130, 140 gemas. Es decir, eso es lo básico, de ahí para adelante es mucha ganancia, de ahí para adelante, cuando tú sacas 200 gemas, es como si tú sacaras el banner. Vamos a entender, el premio gordo no son las 140 gemas, el premio gordo es sacarle al gato, arañarle al gato o quitarle al gato el mayor número de gemas. En ese orden de ideas, yo tengo la tech de el gato Flashpoint. ¿En qué consiste el gato Flashpoint? Darle en comienzo, si estás en el celular, pincharle con tu dedito, con lo que quieras, súper rápido. Si estás en computador, lógicamente, con el mouse, con el ratoncito, le vas dando al, prácticamente, hacerlo en pocos segundos. Así que vamos a hacer el gato Flashpoint en 5, 4, arrancamos con 767 gemas. Vamos a ver cuánto nos da, por favor, gato de noviembre, esté bastante generoso conmigo y dame más de 200 gemas. Gato Flashpoint en 5, 4, 3, 2, 1, todo. Comienzo, 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 rápido, 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 lo más rápido que pueda. Saqué 927 gemas. 927 gemas menos 767, me dio 160 gemas, ni bueno ni malo. Le arranqué 20 gemitas más, yo quería muchas más, pero bueno. Y miren, quiero mostrarles algo. Tengo 19.000 diamantes y tengo 927 gemas. Quiere decir esto, que ya Galvatron al mes de noviembre va a llegar a más de 1.000 gemas. Y esa es la técnica que te dije o la estrategia de poder catapultar tu cuenta por encima de las 1.000 gemas siempre y cuando, ojo con esto, vayas pidiendo los fragmentos de los personajes que te va saltando. Todos los personajes son obligatorios tenerlos, pero no todos son necesarios armarlos. Yo, en mi caso, hice una sección a la regla, no lancé por chaque virgo de armadura divina, ya tengo 45 fragmentos, es decir, que me faltarían, ¿qué? Bueno, voy llegando a la mitad. Punto a poco, lo voy completando. Para el tema de fantasos, voy a cambiar la estrategia. Voy a lanzar 100 gemas, voy a tratar de tener más fragmentos y de esa forma, cuando chaque esté listo, voy a poder seguir lanzando por fantasos cómoda. Señores, hemos llegado al final del video. Les recuerdo que a ser lunes deben hacer todo lo diario. Hagan el dividir de gemas, que es súper importante. Yo siempre lo hago después del gato para tener esta gemita de más. Y no se les olvide que esta semana, no sé si tengamos asalto de legión. Vamos a ver si tenemos asalto de legión. No, tenemos guerra de legiones. Así que un enorme saludo a nuestra legión, el Jayax. Así que gracias por todo, mis parceritos, a nuestro comandante Purnovita. Un saludo enorme. Por ahora, hemos llegado al final del video. Así que sin más, me despedido de todos diciéndoles gracias totales. Sean felices, garba les dice. Y hasta la próxima.